¡Vaya resultados los que ha dejado la fecha 1 de la fase de clasificación del torneo Clausura 2023 de la Liga Guateban Rural! ¡Qué sorpresas! Coméntenos, cuéntenos, ¿qué les ha parecido este arranque del campeonato? Estos son los resultados, la tabla de posiciones y la próxima jornada. Santa Lucía venció 1 a 0 al Xelajú Mario Campo Seco. Malacateco dio el zarpazo al vencer 1 a 0 a Antigua GFC. Cuesta Toya vino de atrás para derrotar 2 a 1 a Municipal. Iztapa se impuso 3 a 1 a Misco. También vino de atrás el elenco porteño. A Choapa y Cubán Imperial cerraron un empate sin goles. Y Comunicaciones ante Shinabajul también tuvieron un empate sin goles. Con estos resultados, la tabla de posiciones la lidera Iztapa con 3 puntos, una diferencia de 2. Le sigue Guastatoya, Malacateco y Santa Lucía con 3 puntos y una diferencia de 1. A Choapa es quinto con 1 punto. Cubán Imperial también tiene 1 punto. Comunicaciones y Shinabajul con 1 unidad. En la novena posición está Municipal sin puntos. Antigua GFC es décimo, también sin unidades. Xelajú MC es undécimo y Misco en el sótano. La próxima jornada se disputará el próximo fin de semana. El sábado, Municipal Irante-Santa Lucía-Cotzumalhuapa. Cubán Imperial enfrentará a Antigua GFC. Misco irá ante a Choapa. Y el Xelajú Mario Campo Seco enfrentará a Iztapa. El domingo, Malacateco enfrentará a Comunicaciones al mediodía. Y desde las 17 horas, Shinabajul recibirá a Guastatoya en el cierre de la jornada 2 del torneo clausura de la Liga Guate-Ban Rural. Gracias.